Ya no será necesario salir a la calle para tomar uno de los icónicos taxis negros que circulan por Londres. La aplicación móvil Get, de origen israelita, anunció la compra de radiotaxi para potenciar el servicio y competir con Uber. A diferencia de su rival, los choferes de Get son taxistas licenciados. Unos 10.000 de ellos, aproximadamente la mitad de todos los que operan en la capital inglesa, han descargado la aplicación. A pesar de que el número de conductores registrados en Get en esa ciudad va en aumento, aún no alcanza la mitad de los maquinistas de Uber, que suman 25.000 en total. Get fue creada en 2010 y actualmente opera en cuatro países, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos e Israel. El año pasado obtuvo 300 millones de dólares en ingresos y espera que la cifra se incremente en 2016. Gracias. 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 Gracias.